Ya están los lugares Si Si ahorita como quiera el programa este nos da por el de pau y todo Si tiene que tener los brazos un ratito A ver hermano A ver ahora si disculpenme estaba teniendo otros asuntos Empezamos la matchup Ya bueno porcentajes muy similares Koopa con su famosísimo Ridley desde Allende, Coahuila Contra el guerrero hermoso de cápsula Anguiano Con su Toon Link Y ahí intentando leer la entrada con ese forward smash Sin embargo falla Anguiano empezando los combitos Cadena, Boomerang, Per Un poquito de spam, un poquito de spam para mantenerlo a raya Y poder Concretar la stock Números rojos, tres dígitos ya Cresgo de muerte, no Ridley es un personaje pesado Claro que no, ocupa mucho más para Para poder perder esa vida Y Oh, creo que eso fue mal día Para mi fue mal día y si se salvaba Anguiano, 108% Y si regresa, claro que regresa Es un pterodactilo, mutante, espacial, pirata Y mordidón, vámonos, para afuera Leventa los chetos, no le da Anguiano, Anguiano Está cuidando bien el stock No permite que Pupa se la quite todavía Esa bomba va a tronar y de la Z drop, muy bien A OP, generando daño antes de perder el stock Muy bien de parte de Anguiano Pupa ahí fallando ese backer Y bueno, ya empieza otra vez Casi A números rojos, Pupa tiene que quitar el stock prácticamente Es el momento Desde el medio del stage, está sufriendo Y pues bueno, tres stocks Y pues bueno, tres stocks Esos son malos de AI Yo estoy seguro, este Ridley no se muere tan fácil Está gordo, está gordito Y bueno, Anguiano ya con una ventaja Pues no digamos abismal Pero si casi completa un stock De diferencia A favor suyo Y pues para mí está un milagro Para poder ganar Con un power smash, yo digo que esto se puede empatar Y ahí mal regreso, castigado claro Un dash attack Un 7% Y tomemos Opel A porcentajes muy temprano Se llevó las vidas A Anguiano Y tenemos un 1-0 A favor de él Pupa pensando que stage va a banear Y pues bueno, quiero aprovechar esta ocasión Para saludar a toda la raza que nos está viendo Toda la gente que está sintonizando el canal de Team Saltillo Estamos transmitiendo desde el TEC de Monterrey Aquí en el campus de la misma ciudad O sea, Ciudad Saltillo Perdón Y... Ya estamos en top 8 de luce Estamos ya unos cuantos ¿Qué te gusta? Yo tengo una horita más y ya termina este torneo Premiaciones, viernes ¿Quién te pegó, papá? Vámonos a echar unas chevecitas No es muy buena Pero como quiera tiene trono Tiene 100 lucas Y pues bueno, en esta ocasión Kupa... Kupa... Pero bueno... Al ranchito De hecho así les... Ah no, así les llama a... Al de Kirubi... ¿Cómo se llama el de Kirubi? El stage, el stage Dreamland, Dreamland El ranchito No, pero este es el pueblito El pueblito y la ciudad Te da de cuenta... ¿Qué tramos que se tiene? Un tramo todo Y pues bueno... Yo noto... Un poco más... Tal vez por desconocimiento del rancho Un poquito más seguridad ahorita Intenta que construir Oh... Yo pensé que iría a caer Ya también... Pero... Pero pues bueno... Hubieras visto la reta pasada... Este... El... 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 O sea... Te hablo de un ciento veinte o ciento diez... O sea... Como puede ser se murió... Eh... Para ser un personaje tan grande Se me hizo muy poco Pero... No es pesado... O sea... No me digas eso... No es súper pesado... Ah ok... Es lo malo... ¿Tiene el peso más o menos de quién? Eh... ¿Como sin error? No... Es pesado... No... Ridley es... Es medio... Digamos un Mario... Es que es el problema... Ridley tiene el problema... De los... De los grandes hijos... Pero con el peso... Muy ligero... O sea... A comparación de su tamaño... Sí... Para ser una piñata... Dura muy poquito... A mí no... Ridley no es lo más pesado... Creo que hasta... Sammy... Es más pesado... Según me acuerdo... Está muy pesado... No... No tenía esa... No tenía esa información... Ni hace datos... Estuve narrando algo equivocado... Pero bueno... Este... Claro que la tenía... Es más ligero que Ridley... Ah... Sí... Es... Con un... Con un... El de los mil años... En 2006... Ah... Está... Está... Ya empezó algo... Difícilito... Sí... Ya está... ¿Qué pasa? ¿Es top 8? ¿O ya es top 8? Eh... Ya es top 8... Ya empezó top 8... El... El oponente... ¿Quién gana? ¿Sender o... Zeta, sabes? Sí... Zeta... ¿Quién gana? ¿Sí? Ah... Oye... Tremendo... Sou 6... Pero esa va a ser la siguiente pelea... Miquel Angelo... ¡Otra la iglesia! ¡Uy! 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 ¡Uy!